Aquí está una entrada Y acá de este lado está otra Esta está inundada de agua Pueden ver hay muchos murciélagos Me atacaron Ahí se puede ver una salida Yo me acuerdo que hay una foto Muy antigua que está tomada en estas escaleras De hace bien muchos años esta foto Hola que tal amigos Bienvenidos a su canal Luis Reyes MX Pues como les había prometido Venimos a buscar los túneles Secretos de Guadalajara Y pues Encontramos la entrada a uno Y entramos Por una alcantarilla Pero pues ahorita ya Ya es de noche Y no se puede ver la luz allá Allá arriba Y pues hoy Ando aquí grabando solo Vamos a bajar Chequen Chequen Estamos en los túneles Aquí está una entrada Y Acá de este lado está otra Esta está inundada de agua Vamos a irnos por la otra Que tiene menos agua Chequen Chequen Aquí son los túneles Cristeros De la época De los Cristeros Y pues esta era una ruta de escape Ya que estos túneles Conectaban A varios puntos De la ciudad Se ve Se ve muy tenebroso Y luego más porque Pues vengo solo Ando grabando solo Y ahorita allá arriba En la ciudad Es de noche Y pues la verdad Si da un poco de De miedo Porque pues no cualquiera Se anima a meter aquí A estos túneles Solo Pero pues aquí Andamos bien fletados Chequen El agua se ve Muy clarita Está demasiado clarita El agua Pues por aquí andaban Era una ruta Era una ruta de escape Y pues si se ve Medio tenebroso Y pues más que andamos aquí solos Pero pues yo les prometí gente Que iba A venir a buscar estos túneles A venir a buscar estos túneles Y pues aquí está Aquí está la prueba La verdad De estos túneles De estos túneles Pues todos los templos Cercanos a catedral Tienen acceso a estos túneles Y también las catedrales Y también las casonas antiguas Aquí se pueden ver Más murciélagos Aquí está Como una salida Aquí es una alcantarilla Pueden ver Hay muchos murciélagos Me atacaron Ahí se puede ver Una salida Andan bastantes murciélagos Son peligrosos Los murciélagos Bueno Su guano Su excremento Es el que es Demasiado tóxico Y también pues Esos traen la rabia Aquí hay muchas raíces Chequen aquí Como Como que era El sistema de alumbrado Que tenían Pero pues Ya eso Ya es demasiado antiguo Empieza a ver Mucha raíz Aquí De este lado Del túnel Como que Ha de ver Árboles arriba Chequen El agua Vean Es demasiado Cristalina Y pues Este túnel Es el que va Hasta la catedral Es el Es el río Que pasa por debajo De De catedral Estos túneles También los Utilizaban Como cementerio Así que Las paredes Han de Estar llenas De cadáveres Y pues También se dice Que por aquí Por estos túneles Llegaron a Cruzar Personajes Muy importantes De la época Y pues También los rumores Se oían que Que la gente De dinero Enterraba Aquí sus Sus tesoros Para esconderlos Y protegerlos Ya que En aquel tiempo Pues Estaba la guerra Está demasiado Profundo Las galerías Subterráneas No es un mito Pues Porque Había mucha gente Que Que no creía Sobre este Estos túneles Y pues Dale que Si Aquí están Esparcidos Por todo el Centro de Guadalajara Pero pues La verdad Si me llevó Vario tiempo Para Encontrar Una entrada Imagínense En aquellos Tiempos Todas las Personas Que llegaron A cruzar Por aquí Por Por estos Túneles Por allá Por allá En el siglo 18 Aquí Podemos ver Otro Sistema Como Como De Alumbrado Bueno Pues Pues Eso Parece Yo no Conozco De Tanto Así De Arquitectura Antigua Pero Pues Los Que Conocen Ahí Coméntenos A ver Cuál Es su Opinión Que Piensan Que Será Pues Mi Gente Creo Que Que Me Voy a Regresar Allá Porque La Verdad Ando Solo Y Y Pues Ahorita Si Da Da Cosa Andar Aquí Aquí Solo En Este Túnel No Es Porque Me De Miedo Así Pues A Que Espanten O Algo Pero Si Llega A Suceder Algún Accidente O Algún Derrumbe No Hay Nadien Que Me Que Me Ayude Y Pues Aquí Abajo Quien Me Va Quien Me Va Escuchar Nadien Estoy Como A 20 Metros Bajo Bajo La Superficie Y Pues Creo Que Me Voy A Me Voy A Salir Ya Y En Otro Momento Vengo A Explorarlos Bien Ya Que También Encontré Una Entrada De Estos Mismos Túneles Pero Que Viene Desde Zapopan Y Pues Estaremos Ahí También Haciendo La Exploración En Esos Túneles A Ver Que Tal Muchas Raíces Tiene Muchas Raíces Pues Ya Vamos Llegando Aquí A La Salida Y Pues Ya Luego Vamos A Venir A Explorar Lo Que Es El El Otro Túnel Este De Acá Y También Aquí Está Otra Entrada Ahí Se Puede Ver Esta Es Otra Entrada Del Túnel Chequen Este es Al que Me metí Ahorita Ese Es Es El Que Me metí Yo me acuerdo Que hay Una foto Muy antigua Que Que Está Tomada En Estas Escaleras De Hace Bien Muchos Años Esta Foto Pues Ya Vamos Para Arriba Ahora Ahora Si Ya Ya Vamos Mi Gente Pues Ya Vamos Para Arriba Mi Gente Que Que Se Puede Ver Los Túneles Pues Luego Estaremos Viniendo A Hacer Más Investigación De Estos Túneles Si te Gusto El Vídeo Apóyame Compartiendolo Con Alguien No Olvides Dejar Tu Like Y Suscribirte Al Canal Mi Nombre Luis Reyes Nos Vemos Hasta La Próxima